Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Coinbase en nuestro ordenador. Os voy a enseñar primero a cómo crear una cuenta, os voy a enseñar a cómo verificarla, a cómo comprar criptomonedas, a cómo utilizar la plataforma y el resto de utilidades que tiene la plataforma de Coinbase dentro del ordenador. Por ello, al tratarse de una plataforma relacionada con las criptomonedas, te voy a dejar aquí en las tarjetas otro video tutorial en el que estuve hablando sobre que es otra plataforma que también habla sobre criptomonedas. Sin más dilatación, vamos con la intratodaleche, que comenzamos. Bien, para crearnos una cuenta, os voy a dejar un link en el primer comentario o en la descripción de este video, con un código de referidos que os va a dar ocho coma veintiocho euros, nada más abriros una cuenta nueva dentro de Coinbase. Como podemos ver en pantalla, yo os estoy invitando con un link de referidos en el que tanto vosotros como yo, nos vamos a llevar ocho coma veintiocho euros, siempre y cuando se compren o se vendan ochenta y dos coma setenta y ocho euros dentro de la plataforma. Por ello, vamos a hacer clic en el primer comentario o en la descripción para abrirnos una cuenta nueva y así me la abro con vosotros. Yo ya tengo una cuenta creada, pero me voy a abrir una cuenta nueva con vosotros. Por ello, tras hacer clic, vemos lo que nos aparece en pantalla, que se nos ha enviado una invitación para probar Coinbase, aceptamos las porque si no, no podemos avanzar. Aquí tenemos que rellenar con el nombre y los apellidos, una cuenta y una contraseña. Y una vez hemos cumplimentado estos datos, vamos a darle a crear cuenta. Aquí te avisa de que Coinbase es un lugar de confianza con las criptomonedas y que sigue el reglamento general de la protección de datos de la Unión Europea, le vamos a dar a siguiente, aceptamos la política de privacidad que nos aparece aquí, que nos facilita Coinbase, y vamos a darle a que queremos mantenernos al tanto con correos electrónicos. Ahora Coinbase nos manda un correo electrónico para que podamos verificarlo, así que nada, abrimos el correo electrónico y lo verificamos. Este es el correo electrónico que nos llega para verificar nuestra dirección de correo electrónico, le damos a verificar, y ya estaría verificado. Aquí Coinbase te pide que introduzcas el dispositivo móvil para enviar un código y tener un respaldo en caso de que pagamos la cuenta o haya algún tipo de problema. Esto siempre lo hacen por temas de seguridad, así que yo os recomiendo hacerlo al cien por cien, aquí ponemos nuestro dispositivo móvil y le damos a enviar código, se envía un código a mi teléfono móvil, que es con lo que estoy grabando actualmente, así que vamos a ver qué nos llega. Una vez hemos introducido el código del teléfono móvil, le vamos a dar a enviar, te pide la nacionalidad a la que perteneces, en este caso somos de España, pero si sois de otro país, pues podéis poner el país del que sois vosotros, ponéis enviar, y ya sería rellenar con vuestros datos personales. Aquí tendríais que introducir vuestro DNI, vuestro documento de identidad, o vuestros datos. Y una vez le damos a continuar, Coinbase nos llevaría a su página principal. Y ya hemos accedido a la página de Coinbase, donde vemos el porfolio general con toda la plataforma y todas las facilidades que podemos tener dentro de la plataforma. Por eso, damos por concluida la parte de crear una cuenta nueva de dentro de Coinbase y ahora lo que vamos a hacer es verificarla, ya que con la verificación podremos realizar pagos de mayor cantidad dentro de Coinbase y además tendremos una cuenta mucho más segura dentro de la plataforma. Por eso, aquí abajo nos aparece este que nos dice que verifiquemos la información de nuestra identidad. Vamos a darle a verificar identidad y nos da la opción de hacerlo mediante un pasaporte, permiso de conducir, o carnet nacional de identidad. Vamos a aceptar las cookies, vamos a darle a carnet nacional de identidad, voy a cargar archivos porque yo lo tengo escaneado, le damos a cargar y tarda unos minutos en verificar la identidad para comprobar que somos nosotros los que estamos comprando. Tienen que coincidir los datos con los datos que hemos introducido previamente al hacernos una cuenta totalmente nueva. Y ya estaría, como podéis observar, ya no me aparece ese pop-up que me dice que verifique la cuenta. La cuenta ya está verificada y ya podemos trabajar perfectamente dentro de Coinbase. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es analizar la plataforma y os voy a enseñar cómo funciona paso por paso. La primera impresión que tenemos es que nos aparece aquí a la izquierda un menú donde encontramos el logotipo de Coinbase que nos lleva a la página principal, donde encontramos otro logotipo de una casita que es básicamente inicio, que también nos lleva a la página principal, luego encontramos la cartera, que es es básicamente donde nosotros vamos a poder ver la distribución de todo aquello que tengamos comprado, también podemos analizar en esta parte de los precios de todos aquellos activos que Coinbase nos ofrece y finalmente podemos analizar las notificaciones y elegir aquellas que queremos recibir como usuarios de la plataforma. Además de eso, también encontramos un menú superior donde nos aparece la opción de comprar o vender criptomonedas, enviar y recibir a otra persona o a otros usuarios, y también nos aparece el nombre de nuestro usuario. En este caso, vamos a empezar por aquí, por el nombre de nuestro usuario, y vamos a ir de derecha a izquierda, como si de un manga se tratase, ya que es más fácil empezar por aquí. Vamos a darle primero al nombre del usuario y vamos a analizar todo aquello que nos aparece. Primero nos aparece nuestro correo electrónico con nuestro nombre y apellidos, nos aparece la parte de configuración, informes, ayuda, y cerrar sesión. En cerrar sesión, evidentemente, cerraríamos la sesión, en ayuda, podríamos solicitar ayuda a toda la plataforma de Coinbase, en informes, veríamos todos aquellos depósitos y retiradas que hemos hecho en la plataforma, y en configuración, podríamos configurar todos aquellos datos en nuestra plataforma. Vamos a ir a configuración para ver la configuración de todo nuestro perfil y paso por paso iremos viendo que podemos elegir la configuración del perfil, preferencias, seguridad, servicios financieros, y un montón de cosas más. En este caso, en el perfil, podremos elegir una imagen de perfil, a mí no me interesa, también podremos elegir cambiar la contraseña, el correo electrónico, y cambiar los datos personales. En este caso, no los voy a cambiar, pero es importante saberlo. También podremos irnos a preferencias para ver en qué moneda estamos trabajando, cuál es nuestra zona horaria, y si queremos recibir notificaciones con noticias, anuncios, recibos, etcétera. Aquí nosotros podremos elegirlo, luego, en seguridad, tenemos el número de teléfono, tendremos que meter un número de teléfono, que yo ya lo tengo metido, y también tenemos la verificación siempre que entramos en nuestra cuenta, que es básicamente que nos va a llegar un mensajito a nuestro teléfono móvil para que nosotros introduzcamos un código y de esta manera la autentificación sea muy segura. También encontramos otras opciones como un autenticador o como la clave de seguridad. Yo también recomiendo utilizarlo, yo probablemente cuando acabe el tutorial voy a utilizar la clave de seguridad, pero eso lo dejaremos para tutoriales más adelante, ya que este es un tutorial básico en el que os enseño cómo utilizar la plataforma. Ahora nos vamos a servicios financieros, y aquí podremos observar los diferentes servicios financieros, y si los queremos tener activados. En este caso, yo no voy a activar ninguno, porque únicamente voy a utilizar la plataforma para comprar y vender criptomonedas, y en este caso, no me interesa. Si nos vamos a actividad, también podremos ver la actividad de nuestra cuenta, desde donde nos hemos conectado, la dirección IP, desde donde nos hemos conectado, y todo esto, obviamente, censurado para que no se vea mi dirección IP, pero bueno, se entiende perfectamente. En privacidad, podemos elegir los envíos inmediatos, si queremos que la gente vea los envíos que hemos realizado, podemos solicitar los datos que tiene sobre nosotros, podemos solicitar una supresión de algunos datos, exportación, corrección, y un montón de cosas más. Podemos también gestionar las cookies de para ponerlos como nosotros preferamos. Los métodos de pago, pues, de igual manera, pues, podremos elegir los métodos de pago que nosotros queramos, y esto es importante, porque si nosotros queremos añadir un método de pago, vamos a ver diferentes opciones, podemos pagar por PayPal, podemos pagar con una cuenta bancaria en euros, o con una tarjeta de crédito y débito, y esto es muy parecido a cuando explicaba en el tutorial de las formas de pagar en criptomonedas. Normalmente, estos son los tres métodos de pago, más comunes, y más fáciles a la hora de comprar criptomonedas. Si nosotros queremos realizar compras mediante tarjeta de crédito o débito, tenemos que estar muy seguros de que nuestro país está incluido, ya que no siempre es así, por eso yo siempre recomiendo que si vamos a invertir grandes cantidades en criptomonedas, y no queremos pagar en el momento en el que estamos viendo el gráfico, hagamos una transferencia mediante cuenta bancaria, o mediante así de fácil. Voy a cerrar esto de aquí, y el resto es más de lo mismo, podemos configurar las preferencias de la clave API, y también podremos configurar los límites de nuestra cuenta, en caso de que tengamos algún límite, como os comentaba antes, aquí ya hemos verificado la cuenta, y ya podemos realizar compras y ventas ilimitadas. En caso de que no hubiésemos verificado la cuenta, nuestras compras y ventas estarían limitadas a ciertas cantidades de dinero. Por eso yo siempre recomiendo que verifiquemos la cuenta si queremos comprar criptomonedas en masa. Aquí a la derecha aparecen los límites de las cuentas convencionales, pero bueno, básicamente está dentro de los límites normales entre todos los brokers que encontramos hoy en día. Visto este menú, vámonos a la parte de enviar y recibir. Aquí, si le damos a enviar y recibir, se nos sale un desplegable para que introduzcamos un correo electrónico con una nota y la forma en la que queremos pagar a ese correo electrónico. Aquí nosotros podemos introducir una cantidad que nosotros queramos, doce euros de Bitcoin, para enviar a la dirección, o podremos recibir y solicitar los criptomonedas de la dirección electrónica que nosotros elija. Muy sencillo y muy fácil. Y si le damos a comprar y vender, pues más de lo mismo, se nos aparece un pop-up en el que nos aparece la opción de añadir un método de pago. En este caso, yo todavía no voy a añadirlo, pero si tuviésemos un método de pago, aquí nos aparecería como antes, un activo, podríamos elegir todos los activos que quisiésemos, y podríamos elegir la cantidad de Bitcoin, Ethereum, o todas las criptomonedas que nos apeteciese comprar en ese momento. También podríamos convertir, en este caso, pues, como os comentaba, de Bitcoin, Ethereum, podemos convertirlos, y el cálculo será realizado en función del valor que tengan en ese momento. Así de fácil. Bien, visto esto, vámonos al menú de la izquierda, y como os comentaba, si nos vamos a inicio, encontraremos el menú principal de Coinbase. Encontraremos lo de invitar a un amigo, la lista de referencias con los activos principales más comunes, que es el Bitcoin, el Ethereum, el XRP, el Bitcoin Cash, el Litecoin, encontraremos un montón de activos que también lo veremos más adelante, y finalmente nos pone que podemos conseguir criptomonedas gratis con Coinbase Earn, y esto lo explicaremos en un tutorial aparte. Así que si quieres saber cómo funciona, suscríbete, activa la campanilla, porque en futuros tutoriales vamos a aprender mucho, muchísimo. Si nosotros, por otro lado, nos vamos a la parte de cartera, veremos todo aquello que hayamos comprado, y aquí nos aparecerá una especie de quesito, donde encontraremos las diferentes secciones en función de los activos que hayamos comprado. En este caso, bueno, pues, no aparece nada porque no he comprado nada, y aquí en activos no aparece absolutamente nada. Aquí aparecería un porcentaje correspondiente con la cantidad que tengamos comprada, y ya estaría. Así de fácil, nos da la opción de operar, y ya está. En precios, encontraríamos absolutamente todos los activos con el rendimiento diario de este activo, en este caso, por ejemplo, el Bitcoin hoy tiene un menos siete coma veinte por ciento, y un Bitcoin te vale veintiocho mil ocho ciento setenta coma diecisiete euros. Aquí encontraríamos absolutamente todos los activos que tiene Coinbase dentro de la plataforma, ¿vale? Tiene un montonazo, y aquí te dice una información general del mercado de criptomonedas a día de hoy, que es básicamente que está a la baja, un cinco coma veinticuatro por ciento. También podríamos irnos a una semana, a un minuto, y encontraremos el rendimiento que tiene este activo. También podríamos darle a vigilar, para vigilar este activo en concreto, y que nos aparezca en la página de inicio. Por defecto, también nos aparece lo de archivos comerciables, pero podríamos poner todos los activos, y nos aparecerían todos los activos que tiene Coinbase dentro de la plataforma, y no con todos podríamos operar. Por eso estábamos antes en archivos comerciables, porque podríamos comerciar con los que son comerciables, con los que no son comerciables, evidentemente, no podríamos operar. Si le damos a operar, nos aparecería el pop-up que nos apareció antes, para poder comprar o vender, en este caso, las criptomonedas. Finalmente, en el menú de la izquierda, nos aparecen las notificaciones, y aquí es donde nosotros vamos a poder configurar las notificaciones que recibimos en nuestro correo electrónico o teléfono móvil, con todas las noticias de criptomonedas o o avisos que Coinbase emite diaria y semanalmente. Por eso, si nosotros le damos a ver todos los activos, aquí nosotros tenemos la opción de vigilar, y cuando tenemos la opción de vigilar, además de salirnos en la ventana de inicio, nos van a llegar correos semanales y correos diarios, dándonos información sobre todos estos activos que tenemos como vigilar. Y hasta aquí ha llegado el tutorial de la plataforma de Coinbase, espero que os haya servido, dale un super si te ha gustado, mira este otro video para aprender nuevas cosas sobre criptomonedas dentro del teléfono móvil o suscríbete para tener el mejor contenido dentro de la plataforma de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.